¡Tan fea, man! ¡Calmao! ¿Cómo es la mamá de Jim Oster? No me acuerdo. No me acuer... La simpeada. La simpeada, ¿verdad? La simpeada también, ¿verdad? ¡Puta la wea! Es que, ¿sabes qué? A esta altura, creo que no hay ninguna mamá de ningún personaje animado que no haya simpeado en la vida, ¿verdad? Se lo juro, ¿verdad?